Hola a todos, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos de algo totalmente diferente, no es un teléfono, no es una tablet, no es un gadget, bueno sí, pero no es algo que estés como que al tan pendiente todos los días, es un múltiple, pero viene con unas funciones bastante interesantes. Esta es una propuesta o es una campaña de Indiegogo para poder recaudar fondos y poder llevar a cabo o a producción este producto de manera masiva y creo que tiene mucho mucho potencial, sí me contactaron para hablar de este producto, pero yo lo he estado probando y créanme que funciona, es práctico, es muy bonito y a ustedes, digo a varios de ustedes en Instagram que se los mostré, ya me han estado pidiendo los links, así que vamos a hablar de este pequeño eShelty. Bueno, para empezar, este es un múltiple común y corriente como ustedes lo conocen, pero tiene unas cuantas funciones que lo hacen diferente a las demás propuestas del mercado. Punto número uno, como lo dije al principio, es una propuesta de Indiegogo, así que es una campaña que está en recaudación de fondos para poder llevarse a cabo, así que no esperen tener un producto que lo compran y unos cuantos días después les va a llegar, no, va a tardar un poquito más el proceso, sin embargo, sí funciona y sí sirve. Recuerden que así empezó también los de Pamu con los audífonos, es casi casi lo mismo. Pero bueno, entrando ya de lleno al múltiple, de hecho está aquí, no sé si lo, no, de hecho no lo pueden ver, pero están viendo las imágenes. La ventaja o la diferencia de este múltiple es que tiene una luz RGB y lo puedes utilizar para prácticamente lo que tú quieras, puedes poner diferentes colores, no se puede personalizar en ese aspecto, pero viene con bastantes colores como amarillo, rojo, verde, morado, modo fiesta, incluso tiene un modo que es sensible a las vibraciones. Así que cuando tú lo tocas o le haces un tap a el múltiple, va a empezar a dar diferentes tonos de luz, así que es un modo fiesta, por así decirlo. Y la segunda y más importante característica de este múltiple es que tiene una protección contra el agua de IPX6. ¿Qué quiere decir esto? No, no lo vas a poder sumergir en una alberca, no es como que lo tengas conectado al lado de tu alberca y lo puedas meter y no pase absolutamente nada. No, pero si estás en tu escenario gamer o estás en tu computadora o en tu oficina, lo que sea, y llegas a derramar líquidos sobre el múltiple, no va a pasar absolutamente nada, aunque tengas dispositivos conectados. Así que te evitas problemas de cortocircuito, te evitas problemas de electrocutarte y te evitas problemas de dañar tus propios dispositivos por la falla que se produce o que se produzca en el múltiple. Así que en ese aspecto es un método de seguridad muy, muy bueno y que prácticamente muy pocas veces lo he visto en el mercado y mucho menos en un dispositivo de estos. Ahora, ya pasamos la ventaja de los LEDs, ya pasamos la ventaja de la protección contra el agua. Otra de las grandes funciones de seguridad es que tú puedes incluso, pueden estar viendo en este clip que me mandaron, tú puedes meter tenedores, puedes meter pinzas, puedes meter lo que tú quieras a los enchufes. Y pues obviamente el chip que está dentro del múltiple detecta que no es algo natural y corta la energía a ese enchufe para evitar que los niños se electrocuten porque saben que hay niños curiosos que meten cosas a los enchufes. Yo fui uno de esos, así que esténse tranquilos, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, ya hablando de la funcionalidad, tenemos nueve contactos, tres de cada lado, es una forma triangular y además en la parte inferior tenemos unos puertos USB para ser específicos. Tenemos tres USB tipo A y un USB tipo C con la posibilidad de Power Delivery. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes conectar teléfonos o incluso cargar tus power banks con un cable USB a USB y se van a cargar sin ningún problema, además de los nueve contactos que ya tienes disponibles. Tiene un voltaje máximo de 125 voltios, la corriente máxima es de 15 amperes, el poder máximo es de 2000 watts. Hay dos medidas de cable, puede ser una de 1.8 metros o 6 pies y otra de 2.8 metros o 9.2 pies, dependiendo de qué métrica utilices tú. Asimismo, tenemos dos colores, viene en blanco y negro, en este caso mi unidad es la negra. Así que en resumen, esto es Shelti T1 o T1, como lo quieran decir. Una campaña muy interesante de un producto que va a ayudar a bastantes personas. Las personas tendrán luces LED, protección contra el agua, protección anti cortocircuitos y protección para no electrocutarte. Así que trae bastantes funciones interesantes para este mercado. Cualquier cosa, links de todo lo que estoy diciendo y videos y también para la campaña para que si los quieren apoyar y hacer su pedido, van a estar aquí abajo en la descripción de este video. Cualquier cosa, dejen su comentario, qué les pareció, les gustó, no les gustó. Para mí, sí, es algo que voy a tener ya de default en mi escritorio de producción porque es muy, muy útil. Para las personas, último, que les molesten las luces LED, no se preocupen, se pueden apagar. Para que si trabajan de noche y demás no sea tan molesto, no se preocupen, también se pueden apagar. Y lo mejor de todo es que es un control táctil en la parte superior, así que es súper sencillo de manejar, no requiere gran ciencia ni gran entrenamiento. Así que bueno, eso es todo por este video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Cualquier cosa, links aquí abajo en la descripción, déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Chao.